Japón es un país de contrastes donde conviven artes tradicionales centenarias junto a la tecnología más avanzada. Desde artes tales como la ceremonia del té, Ikebana o arreglo floral y artes escénicas tradicionales, hasta baños ultramodernos y toda la industria pop del manga, el anime y los videojuegos, Japón es sin lugar a dudas un lugar con una cultura propia muy especial. Hoy hablaremos de esta cultura. Bienvenidos a La Caja Verde. La cultura de Japón es el resultado de un proceso histórico que comienza con las olas inmigratorias originarias del continente de Asia y de las islas del Océano Pacífico, seguido por una fuerte influencia cultural proveniente de China y posteriormente un largo periodo de aislamiento con el resto del mundo llamado Sakoku, de parte del shogunato Tokugawa hasta el comienzo de la era de Meiji a finales del siglo IX, en donde recibe una inmensa influencia extranjera y que se acrecienta después del final de la Segunda Guerra Mundial. Esto dio como resultado una cultura distinta a otras culturas asiáticas. En Japón, las interrelaciones personales están muy influenciadas por las ideas de honor, obligación y deber y que representa una costumbre diferente a una cultura individualista y liberal de los países occidentales. Las concepciones de moralidad y conductas deseables son menos practicadas en situaciones familiares, escolares y también de amistad. Sin embargo, se observa una práctica más formal frente a superiores o gente desconocida. Por otro lado, los japoneses tienen un sentido del humor intrincado y complicado que se refleja mucho en el idioma, en la cultura, la religión y la ética, que a veces es considerado como muy difícil de interpretar por otras culturas. En cuanto al idioma, un gran porcentaje de la población del país es alrededor de 127 millones de personas hablan el idioma japonés, que constituye actualmente el noveno idioma más hablado en el mundo, por lo que al comprender el idioma, también se comprendería una gran parte de la cultura del país. Este idioma y sus dialectos locales están muy relacionados con las lenguas riyugüenses, habladas en las islas de Riju, al sur del país, y que conglomeran la familia de lenguas japónicas. Aún así, existen teorías que consideran al Japón o al japonés como una lengua aislada o que está conectada con la familia de lenguas uralo-altaicas o con las lenguas austronesias del Pacífico. El idioma japonés es una lengua aglutinante que posee un sistema de escritura bastante complejo con tres tipos de glifos, los caracteres chinos llamados kanji y que fueron introducidos en el siglo V desde China y dos silabarios, que es el higarana y el katakana, creados en el Japón en el siglo IX. También se utiliza el alfabeto latino, pero en pocas ocasiones. También el idioma japonés ha brindado palabras para otros idiomas, ejemplo, y estas seguro les resuenan, sushi, karaoke, samurai, tsunami o kimono, que son de origen japonés y bastante usados comúnmente en el idioma español. La cultura de Japón es completamente distinta a la de los países occidentales. Las interrelaciones personales se basan en la idea del honor y del sentido del deber y eso marca significativamente la historia y el presente de la sociedad nipona. La gastronomía japonesa se caracteriza por su sofisticación. El arroz es un ingrediente fundamental, siempre presente, que se sirve como plato principal o acompañamiento. Los pescados, las verduras y las carnes también tienen un importante protagonismo. Algo que puede llamar la atención a los extranjeros es la costumbre de absorber los fideos, que está relacionado con una expresión de aprecio por la comida y de buena educación. En cuanto a las bebidas alcohólicas, el sake, que es hecho a partir de arroz fermentado, es la más popular en el país. El consumo de té, que tiene un propio ritual que, aunque con el paso de los años ya no resulta tan ceremonioso, merece la pena de verdad que contemplarlo. El kimono y la yucata son los dos atuendos tradicionales. Los primeros están confeccionados con seda natural y, como todo en la cultura nipona, tiene un significado acorde a cada diseño y a cada color. En la actualidad, debido a lo poco práctico y caro que es, se reservan para ocasiones especiales, como para las bodas o los funerales. El yucata, gracias a su sencillez y también a la comodidad, es mucho más habitual en el día de hoy entre las japonesas. Los jardines tradicionales nipones son también una forma de expresión de la cultura de ese país. Considerados una verdadera obra de arte, el paisajismo, la decoración y el diseño son el resultado de un profundo cuidado del detalle repleto de simbología y también de espiritualidad. El deporte más representativo de Japón es la lucha de sumo, procedente de los antiguos guerreros nipones que luchaban entre sí para entretener a los dioses y así aplacar su ira contra los humanos. Los luchadores pesan cientos de kilos y dedican su vida a aumentar tanto su fuerza como su peso corporal. Japón está considerado como uno de los países más caros del mundo y Tokio es, probablemente, la ciudad del planeta con los precios más altos. El coste de vida para un estudiante internacional, por ejemplo, en Japón, es bastante elevado dado que a los gastos académicos hay que sumarles los gastos derivados de la vida en ese nuevo país que se destaca por su elevado nivel de desarrollo. Sin embargo, si vives a las afueras de las grandes ciudades, según algunos comentarios, te adaptas al tradicional estilo de vida nipón y no dependes en exceso de la comida ni de los productos de tu país de origen y puedes llegar a sorprenderte gratamente de también lo que puedes ahorrar. En Japón, cualquier cosa es motivo de celebración. Podríamos decir que los japoneses adoran los festejos, hasta tal punto que algunas estadísticas reflejan que cada día tiene lugar una fiesta en algún lugar del país. El lujo al colorido y la vistosidad de estas manifestaciones de alegría fascinan hasta a las personas más impasibles. De manera oficial, los nipones tienen 14 días festivos al año. Cuando el día festivo cae sábado, pues el siguiente lunes cuenta como un día de descanso. Y asimismo, muchas empresas cierran por completo los días de Año Nuevo, desde el 28 de diciembre hasta el 3 de enero. Está la Golden Week, que es desde el 29 de abril hasta el 5 de mayo, que es una semana durante la que se celebran tres fiestas nacionales, que es el Midoru Noi, también está el Kodomo, y el tradicional festival de Obon Yayusi, que se celebra desde el 12 al 15 de agosto. Las fiestas pueden ser de dos tipos, están las anuales y también los festivales. Aunque existen otros tipos de celebraciones locales que son dignas de mención, pues hay que hablar de las fiestas nacionales japonesas, llamadas Nenju Gonji, que son celebraciones que se festejan simultáneamente en todo Japón, la mayoría relacionadas con los cambios de estación. Las fiestas nacionales son los festivos oficiales aprobados por la ley japonesa, un total de 14 nacionales que cuando caen el domingo, pues se trasladan el lunes. Y a esto se le llama Furikai Fujitsu, que sería feriado transferido. Está el día de Año Nuevo, es una fiesta o una de las más importantes de Japón, tiene un carácter básicamente familiar y suele visitar a aquellos parientes más lejanos. Durante los días previos se suele hacer una limpieza de la casa para así purificarla, y los festejos comienzan la noche del 31 de diciembre y se come sopa, se comen fideos, que esto simboliza incluso la larga vida. Después se visita un templo o un santuario donde se pide una buena fortuna. Y el día 1 hay un desayuno especial, los niños reciben regalos y se abren las tarjetas de felicitación el 1 de enero. Está el día también de la mayoría de edad, dedicado a los que entre el 2 de abril del año anterior y el 1 de abril del presente han cumplido los 20 años, y a partir de esa edad se adquieren las responsabilidades de un adulto. Aunque la ceremonia propiamente dicha dura menos de una hora, las familias se gastan grandes cantidades de dinero en kimonos, tradicionales, en fotos y en todo tipo de indumentaria para poder celebrar esta mayoría de edad. Otra celebración es el Día de la Fundación Nacional. Este se conmemora la fecha en la que, según los libros más antiguos de historia japonesa, fue coronado el primer emperador japonés, dígase, en el año 660 a.C. Está también el Día del Equinoccio de Primavera, esta fecha en la que tradición budista, según se dice, celebran los ritos de Igam en honor a las almas de los ancestros. Las familias hacen ofrendas con los altares budistas que tienen en sus casas y visitan las tumbas de sus familias, las limpian, las adornan con flores de la temporada, se quema incienso y también se rezan oraciones. El Día de la Naturaleza, que no se puede quedar tampoco en esta festividad en este país, aunque originalmente se conmemoraba el cumpleaños del emperador Showa a partir de 1990, se estableció como Día de Exaltación de la Naturaleza. Otro también para celebración es el de la Constitución. El Día 3 se conmemora, es en el que se aprobó la nueva Constitución japonesa en el año 1947 y tras la Segunda Guerra Mundial, el 3 de mayo específicamente, pues es motivo de celebración. Y continuamente está el Día de los Niños, que es una festividad que se celebra en China y en Japón desde épocas remotas. Y aunque se llama Día de los Niños, en realidad se dedica solo a los jóvenes varones. Las familias con hijos varones cuelgan en el exterior de las casas una especie de banderolas en forma de carpa, que esto representa la fuerza en el interior y son exhibidos los muñecos guerreros, los cascos y las armaduras o las espadas que tienen en casa como decoración. En cuanto a los festivales japoneses, pues ahí debemos mencionar a Matsuri. Es un festival donde los participantes adoran, rinden culto y se comunican con las divinidades para pedirles unas buenas cosechas y protección contra desastres. Se trata de tradiciones y rituales ancestrales y generalmente están relacionadas con los cambios de estación. En la actualidad, estos rituales sagrados se han convertido en uno de los mayores atractivos turísticos de todo Japón. Tetsubun, que es el día antes de empezar la primavera en el antiguo calendario japonés, la costumbre es esparcir y tirar judías para ahuyentar a los demonios o a la mala suerte. Y esto es el día 3 de febrero. Y continuando en febrero es el día de San Valentín, que aunque es una celebración muy reciente, muy extendida en la actualidad y es una de las peculiaridades que presentan en Japón, que solamente dan regalos las mujeres y generalmente siempre son chocolates. Y también, igual que en el occidente, se celebra el 14 de febrero. Están las fiestas de las niñas o de las muñecas, llamada Hinamatsuri. En esto se celebra para pedir que las niñas crezcan y sean felices en el futuro. Muchas familias con hijas se expone a una estantería de varios niveles de muñecas vestidas con los antiguos atuendos de la corte, junto con flores de melocotón. También se ofrecen galletas saladas de arroz y otros alimentos a las muñecas. Y específicamente se celebra el día 3 de marzo. White Day. En este mes se celebra, que se celebra también San Valentín, y aunque se trata de una celebración que muchos llaman como artificial, producto de una buena estrategia de marketing, pues ellos se la celebran ampliamente. Los hombres que han recibido obsequios en San Valentín, pues en esa fecha, devuelven el favor en forma de regalo, digas el 14 de marzo. También podemos mencionar las fiestas de las estrellas, o Otanabata, que es una mezcla de las creencias japonesas y una leyenda china sobre dos estrellas situadas en lugares opuestos de la Vía Láctea, amantes condenados a estar separados, que es Altair, la estrella de los vaqueros, y Vega, que es la estrella de las tejedoras, que se encuentran una sola vez al año, el 7 de julio. La gente describe sus deseos con tiras de papel de cinco colores y los cuelguen ramas de bambú que se colocan en lugares altos para que las peticiones se puedan cumplir. Y claro, la fiesta de los difuntos, que es una tradición budista, que dice que los espíritus de los antepasados regresan a casa esos días, se encienden hogueras de bienvenida en las puertas de las casas para guiar el regreso de los espíritus y se colocan faroles en el interior, se limpian los altares domésticos, se realizan diversas ofrendas con alimentos y se pide por el reposo de los espíritus de los antepasados. Al final de la fiesta, se encienden de nuevo hogueras en las puertas para despedir a los espíritus y se arrojan ofrendas al mar y a la corriente de los ríos. Eso se hace entre el 13 y el 15 de julio. Chinchi Go San, ahí es donde los padres llevan a rezar al santuario a sus vástagos de entre siete, cinco y tres años. Las niñas van vestidas de kimono y los niños con hauri, que es una especie de chaquetón, y también con jagmaca, que es una especie de falda pantalón. Todos los niños reciben un palito de caramelo de color rojo y amarillo denominado chitosame, que son unos dulces denominados de longevidad envueltos en una bolsa con dibujos de grullas y de tortugas, que es el símbolo de una larga vida para los japoneses. Son manifestaciones del deseo de los progenitores que quieren que sus hijos tengan largas y prósperas vidas. Eso se celebra el 15 de noviembre. Esas son tan solo algunas de las celebraciones que lleva a cabo Japón y toda su sociedad. Y quizás en el occidente no los vemos como personas muy alegres, pero ya sí hemos podido notar que en su ambiente son bastante festivos y cualquier detallito de su día a día pues tratan de enaltecerlo. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve. ¿Sabías que Japón es uno de los países más fascinantes de Asia? Aquí te van cuatro curiosidades que pueda que desconozcas. La primera es que cuenta con la esperanza de vida más alta del mundo. 86 años para las mujeres y 79 para los hombres. La esperanza de vida más alta dentro de Japón se encuentra en la isla de Okinawa. Punto dos, es el país con más gente mayor y con una de las tasas de natalidad más baja. El 21% de la población de Japón tiene más de 65 años y se espera que en el año 2050 Japón tenga 95 millones de habitantes mientras que ahora tiene 130, 130 millones. Por nuestra experiencia, pues la gente mayor es bastante amable o increíblemente amable según o quienes han tenido la oportunidad de poder relacionarse con algunos japoneses. Punto tres, en Tokio hay una estatua de un perro llamado Hachiko. Este era el perro de un profesor japonés. Hachiko cada tarde esperaba a su dueño en frente de la estación de tren y un día el dueño murió, pero el perro siguió yendo 10 años a esperarle. Hay dos películas, incluso hay una japonesa y una americana que cuentan esta desgarradora, triste y bastante conmovedora historia. Punto cuatro, es común encontrar calles cubiertas en la ciudad de Japón. Calles que dan la sensación de estar en un centro comercial pero que en realidad solo tienen una cúpula encima. Estas curiosidades son tan solo algunas de las fascinaciones de este país asiático. Continuamos por nuestro viaje cultural por Japón. En el portal BioChile encontramos un artículo que de verdad que es bastante interesante en el que resumen algunos contenidos de un canal de YouTube llamado Nekojigat Blog, muy popular en su nutrido contenido sobre el país nipón. Está protagonizado por Ernesto y Yuko, un español y una japonesa, que se casaron y tuvieron un hijo y decidieron mostrar a todo el mundo cómo es vivir con la fusión de ambas culturas. El blog nació con el propósito de servir como guía a todos esos alumnos universitarios que están dispuestos a estudiar en Japón y no saben por dónde empezar. Sin embargo, poco a poco se ha ido convirtiendo en un blog en el que se habla de cultura japonesa, de recomendaciones para viajeros, de trucos para socializar en Japón, de guías para sobrevivir en Japón y de curiosidades. Y de esa forma los youtubers crearon una guía audiovisual repleta de datos curiosos sobre costumbres japonesas que gran parte de los occidentales es probable que desconozcan. Los puntos que resaltan son, por ejemplo, que no creen en Dios. Habitualmente se relaciona a los japoneses con la religión budista y Shintoshita. Si bien no es una relación errada, puesto que existen decenas de santuarios de esta religión en Japón, quienes asisten no siempre creen en la religión. Han visto a su familia y otras personas hacerlo toda su vida, según explica Yuko en un video, y asegura que realizar peticiones en los centros es una costumbre de los japoneses, pero que finalmente pocos creen en Dios. También la mujer explica que cada santuario tiene un Dios diferente y que incluso muchas parejas se casan por la religión cristiana, pero que son pocos quienes practican esta religión. Otro punto es que nunca manifiestan su opinión. Si le preguntas a un japonés sobre su postura política, su opinión sobre algún país o incluso su color favorito, probablemente evite contestarte o simplemente no lo haga. Yuko explica que esto no significa que los nipones no tengan opinión, sino que prefieren evitar problemas y guardar su punto de vista para ellos mismos. El origen del problema es la palabra, según dice un refrán, que utilizan mucho los japoneses. Sin embargo, cuando un japonés logra entablar una relación más íntima con otra persona, es posible que en ese contexto sí opine y hable sobre sus posturas respecto a un tema. Usualmente no dicen te quiero o te amo, porque querer y amar son sentimientos muy privados para los japoneses. De esa forma, para que puedan expresarte alguna de estas emociones a otra persona, además de tener confianza, pues ellos deben de sentirlo en profundidad. Sin embargo, según señala Yuko, prefieren utilizar esas expresiones en ocasiones especiales. Cuando lo dices mucho, se desgasta y pierde su importancia, si detalla. Al o el anterior no es el único motivo, porque muchas personas en Japón prefieren no decir te quiero o te amo. La japonesa explica que en su país es preferible demostrar el amor a través de acciones en lugar de palabras. Es fácil decir algo, en cambio, hacer algo por la otra persona requiere muchísimo más esfuerzo. Otro punto es que no todos los japoneses son ordenados para ingresar al transporte público. La imagen de muchos japoneses ingresando ordenados a un tren es muy común en las redes sociales. A pesar que sí existe gente así de organizada, esto no es una regla general en el país asiático. Según explican, el ingreso al metro puede ser muy ordenado en horas de poca demanda. Sin embargo, en la hora peak, este puede resultar tan desastroso como en otros países de Latinoamérica. Solo una pequeña parte practica artes marciales. También ese es otro punto. Es habitual pensar que todos los japoneses practican algún tipo de arte marcial y esas disciplinas nacieron dentro de su país, pero no obstante, no todos los practican. Ernesto revela o reveló para este artículo que esas disciplinas son una práctica minoritaria como cualquier otro deporte minoritario y solo es practicado por quienes se inscriben en una escuela especializada. En tanto, los nipones que practican karate o cualquier arte marcial suelen desarrollarse de manera profesional puesto que el perfeccionismo sí es parte de su cultura. No tienen una canción de cumpleaños en su idioma. Recién desde 1950 en Japón se celebran los cumpleaños. Antes de esa fecha, todos los japoneses cumplían año el mismo día cada año, dígase el 1 de enero. Incluso cuando nacían ya se les contabilizaba un año más de edad. Es por esa falta de costumbre que Japón no tiene una canción nativa para celebrar ese día y optaron por interpretar la versión en inglés de Happy Birthday to You. Otro detalle es que no se besan en público. Caricias, abrazos y tomados de la mano son algunas de las muestras de cariño entre parejas que suelen verse entre japoneses en su país. No obstante, es muy difícil encontrar una pareja que se besa en público. La pareja de esposos del blog explica que los nipones prefieren guardar esa muestra de cariño para la intimidad y no incomodar a personas que puedan verlos. Por la noche hay parejas que lo hacen porque es más privado y no los pueden ver, según agrega la pareja. Y también explican que hace algunos años las parejas no podían besarse antes del matrimonio, que es un factor cultural que dejó esa consecuencia en el presente. En tanto, los youtubers no se besan en sus videos porque es mal visto que los padres los vean haciéndolo. Y cabe señalar que el canal de Ernesto y Yuko suma cerca de más de un millón de suscriptores y es considerado en la red una de las guías más claras y dinámicas de YouTube que ofrece sobre Japón. Actualmente la pareja reside en el país asiático y están esperando otro niño que crecerá con la influencia y aprendizaje de dos países bastante diferentes. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve. Las series coreanas se han convertido en todo un éxito en las plataformas de streaming. La mayoría de ellas historias románticas cuya trama tiene enganchada a millones de espectadores de todo el mundo. Pero no son las únicas, las mejores series japonesas también nos dejan buenos momentos, historias recomendables y personajes en Netflix que nos harán quedarnos pegados a la pantalla durante horas y horas para saber qué pasará con ellos. Estas son las siguientes recomendaciones. La primera es The Naked Director. Esta obra semi-biográfica trata sobre Toru Muranishi que es un vendedor de enciclopedias de los años 80 que de repente encuentra una oportunidad de negocio. La industria pornográfica es el negocio. Muranishi forjó un imperio en ese negocio en la década de los 80 y esta serie nos muestra ese viaje de la nada a la cima, un camino en el que la comedia y el drama tienen cabida en medio de una narración alocada como la vida del director. Ocho capítulos en los que veremos no solo el ascenso, sino también sus altibajos, cómo afecta su profesión a su vida personal y los problemas legales a los que se enfrentará. Una serie bastante sorprendente. Cada episodio dura alrededor de 50 minutos y es solo apta para mayores de 18 años. Así que nota con esto. La segunda recomendación es Atelier. Esta serie japonesa que puedes disfrutar en Netflix se centra en el mundo de la moda. Su protagonista es Mayuko Tokisha, aprendiz y la última empleada en unirse al equipo de Emotion, una firma de lencería de alto nivel dirigida por Mayumi Manjo, quien es la jefa y diseñadora con quien tendrá que aprender a relacionarse Mayuko. Es una serie en la que la moda, la sensualidad y la creatividad son el eje principal y a través de sus 13 capítulos aprenderemos más de este mundo y de las relaciones que se dan entre las mujeres que trabajan al más alto nivel de estas firmas. Bueno, esperamos que con todas estas notas que hemos resumido para ustedes agreguen a su lista o a su bucket list de viaje a Japón y luego nos cuentan a través de las redes sociales. Estamos en arroba la caja VTRD en la mía personal como arroba Lisbeth Montaz. Hasta la próxima.